¿Te gustaría pronto ser mamá? Pues me gustaría ser mamá, quién sabe si pronto... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Camila Fernández se casó estando embarazada. Este pasado sábado, 1 de agosto, Camila Fernández y su novio Francisco Barba se dieron el sí en una ceremonia muy tradicional en plena pandemia. De hecho, el novio llegó a caballo, vestido de charro, y ella fue recibida por su padre Alejandro Fernández. Al ser abordados por la prensa, no pudo evitar contestar qué consejo le daría a su hija quien se encontraba llegando al altar. Que sea feliz eternamente, que se ame eternamente. Pero, ¿qué sintió al enterarse que su primera hija se casaba? Me falló un caje de charro. Por eso estabas como tan sensible. ¿Qué pasa? Yo creo que sí, un poco, porque veía también las fotos de Camila cuando estaba chiquita y que la estaba abrazando y me dio mucha nostalgia. Del mismo modo, Alex Fernández Jr. y América Fernández le desearon lo mejor del mundo a Camila. Igual que su abuela, Doña Cuquita, quien llegó sin su marido, Vicente Fernández, debido a la crisis sanitaria que nos encontramos pasando. Que sea feliz y que tome mi ejemplo. De hecho, fue Vicente Fernández Jr. quien tuvo que volver a ponerle el tapabocas a su madre. Luego de pasar por esa experiencia tan amarga de haber caído por el COVID, en una entrevista con él, fue cuestionado si su padre estaba bien de salud. Mi padre vio negativas desde hace 15 días. Sí, yo también. Yo ya tengo una semana. Y a su pareja, quien se encontraba al lado, se le cuestionó cuando hay boda. Pues no sé. Esperemos que así, ¿no? ¿Ya le cantaste la del anillo para cuándo? Sí, ya se la canté. Sin duda, fue un momento muy especial para la familia. En la salud y en la enfermedad. Mi amor, que respetarte durante todos los días. Camila tuvo unas conmovedoras palabras luego de haber dado el primer paso. Un poco de prisa, pero gracias por estar con nosotros. Estoy inmensamente feliz de compartir mi vida al lado del amor de mi vida. Momentos después, juntos llegaron a la carroza para empezar su nueva vida. Pero, ¿a dónde se iban de luna de miel? Gracias, sorpresa. Sobre el bebé que supuestamente estaría esperando, dejó saber. Sí, no, nadie sabe. ¿Te gustaría pronto ser mamá? Pues no me gustaría ser mamá, quién sabe si pronto, pero yo les aviso. Cabe mencionar que Camila habría dado una entrevista donde aseguró que no se casaría tan pronto, ya que aún necesitaba ver ser realizada e independiente. Sin embargo, unos cuantos meses después, y sin previo aviso, esta famosa boda se llevó a cabo. Sin duda desconcertó a más de un fan la actitud tan cambiante que tuvo la cantante. ¿Será que sí está embarazada? Sí, 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 sí